Mujeres en TVC, ya está Coco aquí, ey güera, ve a una güera hermosa ahí sentadita. A ver, una pregunta chicos, ¿es cierto que los hombres las prefieren rubias? Díganme por favor. No me lo preguntes a mí, Carlita, creo que ando muy lejos de ser la preferida entonces, ¿qué pasó? Oigan, ¿y qué creen? Ya tenemos a la primer ganadora de este maravilloso kit que ahorita nos va a hacer el favor de mostrar, ¿verdad? Y ella es Marisela Ruiz, tiene 31 años, nos habló de Celaya Guanajuato y ya se llevó el primero. Recuerde que tenemos todavía cuatro más, así que síganos llamando para que se lo lleven, por favor. Y pues bueno, ya arrancando aquí, le doy la bienvenida a Coco, ¿cómo estás Coco? Gracias, gracias, pues el día de hoy vamos a maquillar a una mujer rubia. O una güera, de esas que comentábamos hace ratito. Ey güera. O sea que si ustedes como yo, mejor no, así no le haga, totalmente lo contrario, pero a ver, si es güera, ¿qué tenemos que hacer? Sí, justamente hablando de eso, normalmente nos atrevemos a hacer cosas con las personas rubias, como que muy a tonos cálidos o nos vamos a muy oscuros, pero hoy vamos con el rojo, ¿qué les parece? Vamos a hacer, vamos a atrevernos a poner un poquito de rojo, que a veces nos da un poquito de miedo, pero atrévanse en casa a aplicar. ¿Por qué te dan como miedo? Bueno, sí, la verdad es muy oscuro. ¿Es para el ojo encapuchado? No, bueno, en este caso, no necesariamente, pero si tenemos esa situación, vamos a poner un tono más oscuro entre la luz del párpado fijo y el rojo del párpado móvil, ¿ok? Primero, si son pelirrojas o tienen los ojos claritos así como Olga, por ejemplo, ¿podría quedarle también un poco estos tipos que vas a ver? Por supuesto que sí, sí, no, y pelirroja, imagínate, es un impacto padrísimo. Y si tiene el ojo claro como Olga también, bueno, entonces vamos con un tono neutro al centro, rodeamos toda su cuenca y recuerden, mamitas en casa, si vamos a hacer este maquillaje, vamos a difuminarlo. Recuerden que cuando ya tenemos dos colores, vamos a mezclarlos entre sí para que no se vea dónde comienza uno y dónde termina el otro. Con cualquier pincel, Coco. Ok, en este caso un pincel de flama, como lo ven ahora. De flama, qué bonito. Así es. Y con este te van a ayudar padrísimo para aplicar su sombra en cuenca y en el caso del rojo, vamos a utilizar un pincel plano. Ok. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Recuerden que tenemos a veces vicios en el maquillaje. Bueno, ahora vamos a dar un tip muy padre donde vamos a aplicar en forma de huella para que quede su sombra perfectamente fija al párpado. Vamos a difuminar. ¿Pondrías un poquito de agua en el pincel antes de poner la sombra o aquí no lo recomiendo? ¿En qué momento sí podemos humedecerlo cuando ponemos la profundidad? Si la profundidad va a ir muy oscura, sí ponemos un toquecito de líquido, puede ser agüita o puede ser nuestra loción refrescante y vamos a intensificar el color. Aparte sirve para que te dure un poquito más la sombra, ¿no? Es correcto. O sea, que no se te quite. Así es. Y vamos a utilizar una sombra más oscura, del rojo obviamente, y del tono neutral que pusimos en la cuenca. Ok, vamos a utilizar un café oscuro. ¿Cómo me permites enseñar los diferentes tonos que tienes aquí? Por supuesto. ¿Me quieres ayudar? Sí, cómo no. Cómo no. Tú tomas uno y yo tomo estos. Así es. Estos y entonces los juntamos y los ponemos para cuadro, ¿verdad? Aquí está. Así es. Digamos que la gama que estamos utilizando, incluso fíjense bien, ya utilizamos, ahorita estamos utilizando este tono, ¿ok? El de en medio. El de en medio, el tono cafecito. Pero para día está padrísimo y si ella en la noche quiere intensificar este maquillaje sobre este tono café, vamos a aplicar un tono gris oscuro, no negro. Wow. Un gris oscuro que podemos mostrarlo, Olguita. ¿Cómo no? Muchas gracias. Es que fíjate, ya en el momento de hacer la combinación, ¡qué padre! O sea, si los ves por separado, dices, no, ¿cómo voy a combinar rojo con gris? No, bueno, ve qué bonito queda. Se ve muy padre. Y además, fíjense bien, yo estoy dejando muy marcado la diferencia entre su profundidad y el párpado, el párpado fijo que es la luz, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Difuminar para que esto se pierda, ¿ok? Tomamos nuevamente nuestro pincel de flama, vamos a dejarlo perfectamente limpio, porque ya teníamos ahí involucrado el color, el color rojo. Y vamos a tomar, vamos a maquillar exactamente en medio de los dos. Ah, en medio. Medio, claro. Exacto. Importantísimo, ¿eh? Para que involucremos los tonos. Y normalmente en esta línea a veces se forma como solo una línea de luz. Ajá. Y es un vicio bastante frecuente que no tomamos en cuenta. Entonces, siempre vayan a la orilla y vayan hacia adentro, para que borremos esa línea. Oye, ¿si tienes los ojos café, si te pintas de rojo, ¿se pueden tornar un tono miel? Sí, sí, pero podemos delinear con negro, fíjense, muy bien, delineamos con negro y sobre el negro ponemos un tono café. Muy bien. Ajá, muy bien. Y da un tono padrísimo para darle un contraste excelente a sus ojos. Y el claro lo aclara más. Así es. ¿Y un poquito? Muy bien. Oye, ¿y Rimmel, por ejemplo, si puede ser negro o café, a lo mejor? En el caso de las rubias sugerimos café o marroncito, y si va a salir de noche, si va a cambiar su maquillaje, aplicamos máscara de pestañas en negro. ¿Y si se va a dormir? Ah, no, sí, ya no se maquillamos, porque se desmaquillan, porque se desmaquillan, muy, muy importante. Y si se quiere ver guapa al amanecer, no se desmaquilla. No se desmaquilla. Recuerden, el delineado es muy importante. Si ustedes observan, ¿qué necesitamos hacer? Delinear muy pegadito a la pestaña, porque cuando ellas abren, si nuestro delineado fue grueso, el rojo, en este caso, no se va a ver. Entonces, muy pegadito a la pestaña, vamos a hacer el delineado. Perfecto. Coco, muchísimas gracias, como siempre, muchas gracias a ti, quedaste muy hermosa. Y vamos a continuar ahora con Víctor, vamos para allá.